Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la Casa de las Flores, así que si quieren saber qué me pareció, si se las recomendaría, entonces sigan viendo. Primero les voy a contar un poco de la historia, de qué va todo esto. La Casa de las Flores habla sobre esta familia de la mora que tiene este negocio donde venden flores y debido a muchos problemas que empiezan a surgir, porque la amante de la cabeza de esta familia, de este señor de la mora, decide suicidarse en un momento súper crítico de la familia, entonces es por eso que empiezan a salir estos problemas y a surgir estas verdades que nadie sabía. Esta familia se conforma por el padre, la madre que es Verónica Castro, y tres hermanos, dos mujeres y un hombre. La más grande de estos hermanos es Paulina de la mora y la interpreta Cecilia Suárez. Desde el principio podemos notar una personalidad muy fuerte porque vive muy estresada debido a que siente que tiene que resolver los problemas de toda su familia. Si alguien necesita de algo, si están en problemas muy graves o no tan graves o lo que sea, siente que ella es útil ayudándoles o que probablemente no la van a querer de la misma forma si no les sigue ayudando. Así que siempre intenta tener la solución y saber la respuesta para solucionar todos los conflictos que puedan llegar a pasar en la familia o a cada uno de los miembros por separado. Elena es interpretada por Aislinn Derbez y vemos una personalidad totalmente diferente a la de Paulina, ya que notamos que ella es un poco más libre en ese sentido. Ella ya tenía varios años viviendo en Nueva York, ella ya estaba comprometida y entonces decide venir a México para celebrar el cumpleaños de su papá y es ahí cuando surgen muchos problemas para ella y conflictos también porque quiere seguir comprometida, pero una vez que ya está aquí en México se da cuenta que también extraña a su familia y su prometido, como se conocieron allá y él tiene una vida allá, pues no quiere estar aquí, ella no sabe qué hacer porque lo quiere, empiezan a surgir muchas otras dudas. El último de los hermanos, el varón, está muy indefinido en muchas cosas, no sabe muy bien hacia dónde ir y eso le trae muchos problemas también con el resto de las personas que están a su alrededor. Él tiene una relación con una chica desde hace muchos años y de hecho se espera que se casen, pero también tiene una relación de algunos años con un hombre que además es amigo de la familia, es el contador o financiero de la familia, así que no sabe muy bien qué hacer porque sabe que quiere a Diego, que es el personaje de su pareja, pero no tiene muy claro qué es lo que siente por su novia, su futura prometida porque todo el mundo quiere que se casen y todo el mundo piensa que ya se van a casar. El gran conflicto, lo más grande comienza cuando se enteran que la difunta amante del cabeza de la familia había hecho que este señor firmara para préstamos o para esto, dinero y cosas y así, y al final pueden de hecho meterlo a la cárcel por fraude y de hecho pasa. Y la única forma de sacarlo es con muchísimos millones que ya no tienen porque ya no tienen solvencia y necesitan encontrar ese dinero a cómodo lugar. Todos los personajes se unen para poder encontrar y juntar ese dinero y sacar a su papá, aunque la matriarca Verónica Castro no sabe muy bien qué es lo que quiere porque al mismo tiempo también desea que su florería sea muy famosa y se acerca a su aniversario y tienen supuestamente que invertir en la fiesta y también el esposo no va a estar, entonces es un caos ahí dentro. A mí la verdad las actuaciones me gustaron mucho, para mí en lo personal, aunque a muchos les gustó más el personaje de Paulina, para mí el personaje que se llevó la serie fue el de Verónica Castro porque yo nunca me había imaginado verla actuar de una forma tan natural. Cambia muchísimo la forma en la que tú la ves en una película de las que había hecho o tenelovelas ahora que la ves aquí porque lo sientes demasiado natural, de hecho no sientes que está actuando. En el caso de Paulina sí que me gustó el personaje y todo, pero sí siento que en muchas ocasiones ella olvida mantener esa cadencia en su voz o ese tono, ese ritmo y eso es lo que probablemente pueda como no terminarme de gustar. No quiere decir que no me haya gustado su actuación, creo que actuó muy bien, entiéndese al personaje y todo, está perfecto, pero en muchas ocasiones se le va. De hecho hay una discusión entre ella y Aislinn en donde le dice algo así como que a mí no me toques o a mí no me digas eso, cosas así, y se lo dice con tanta rapidez, de hecho que yo creo que más rápido que cualquier persona. Y entonces se le fue ahí el personaje y pierde esa naturalidad porque cuando pasan esos detallitos donde se le olvida y habla más rápido, recuerdas que es un personaje. Y creo que la magia de alguien que actúe súper bien es que siempre sientas que es ese personaje, que nunca se salga. Y eso a mí me pasó con Verónica Castro, creo que hizo un excelente trabajo. Le creo totalmente el papel, creo lo que siente, creo lo que hace, me cae bien. Es de estos personajes que no son totalmente malos, no son totalmente buenos, simplemente son humanos, cometen errores, se equivocan y también intentan ayudar a su familia, aunque con eso también se metan en más problemas. El tono de, en general, de la serie es muy pegado a esta serie, Esposas Desesperadas, me parece que se llama. De hecho, el intro es muy parecido a este, la música es muy parecida a esta serie que les menciono. El tono de la serie, desde el primer minuto que tú la ves, si has visto Esposas Desesperadas, vas a sentir, esto ya lo he visto antes. Y no quiere decir que esté mal, no quiere decir que sea una copia o que hayan hecho algo exactamente idéntico a esta serie, más bien como que se inspiraron y probablemente al director, al productor que, Manolo Caro, le gustó bastante esta serie y entonces dijo, me encantaría hacer una serie con estas ondas más o menos, porque no es que digas, es que es una copia, es que se parece en todo, es que no. Pero sí tiene muchas cosas muy parecidas y eso también me gustó, porque entonces se están inspirando en cosas que son muy buenas, porque tuvo cantidad de temporadas esta serie y además a muchas personas les gustó, hombres o mujeres, y el hecho de que quieran hacer algo muy parecido y que siento que lo están logrando, pues me fascina. Si tuviera que criticar algo de esta serie, en definitiva sería el audio. Es algo que me pasa constantemente en películas y series mexicanas o películas o series latinas. Muchas veces entiendes que si están en un restaurante o en un antro o en algún lugar donde haya mucho ruido y no usan micrófonos al ser serie, no tienen esta facilidad como en un estudio, como en un foro, pues decidan después doblar la misma voz para ponerla encima y entonces que se escuche bien todo lo que digan. Lo entiendes, pero no lo hacen bien, no cuadra bien en muchas ocasiones la voz con la boca y entonces te das cuenta y para mí eso es un distractor muy grande. Probablemente haya personas a las que no les interese o que no se distraigan o que digan, ah, me da lo mismo, pero a mí me distrae y siento que eso es algo que tiene que mejorar y no estoy criticando específicamente a la serie o estoy diciendo que en esta serie en específico no me gustó eso. No, estoy diciendo que en general, en ese caso en específico me encantó la historia, me encantaron los personajes, me encantó todo, como fueron llevando todo en la serie, pero tiene estos distractores que terminan siendo como que... Probablemente si no mejoran el audio, sí siento que algo que deberían hacer es enfocarse más en que todo cuadre perfectamente, que incluso sí hay escenas en esta serie donde sucede que te das cuenta que están haciendo este doblaje, pero al mismo tiempo dices, pero cuadra, sí se nota un poquito, pero no es demasiado. Tendrían que verificar muy bien y precisar todo para que no se note tanto y no sea un distractor. Yo se las recomiendo, creo que está muy buena. Sí, obviamente tiene cosas de drama porque es una trágica comedia y finalmente tienen que pasar cosas en ese sentido, pero sí creo que no es un drama forzado, no es como en las novelas que es como que... Oh, y todo muy marcado y cosas como que dices, ah, esto ya no iba tanto. Es más bien algo natural y eso se agradece, porque entonces te das cuenta que todos los personajes tienen sus problemas y actúan como en general, la mayoría de las personas estarían actuando, no es como que la persona súper buena que siempre piensa en todo y no comete ningún error y entonces se sacrifica por los demás, no. Es más bien una persona, en el caso de Paulina, que es la que los ayuda bastante, una persona que los ayuda, pero porque tiene esta autoestima muy baja y siente que solamente así van a poderla aceptar o solamente así la van a querer. La serie en sí queda abierta, queda en suspenso, queda como... Te da a entender que podría haber otra temporada y yo espero que sí, que sí la haya y pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos a la próxima con muchísimas más series. Bye.